Hay problemas que son precisamente los del trabajo. Y entonces uno dirá, por razones ya del estrés del trabajo y otras circunstancias, puede ser que a lo mejor necesite una ayuda de un medicamento. En esas circunstancias tiene que ser el médico. Estos medicamentos, que me hago referencia, tienen una utilidad de dos semanas. Cuando pasamos las dos semanas, o llegamos a las cuatro, ya ha habido una habituación y posiblemente ese medicamento deje de ejercer su efecto. Y sea más bien un efecto placebo, más que un efecto, digamos, de facilitarle el sueño. Yo no quiero dejar por aquí de mencionar un problema que es grave, que va unido muchas veces a trastornos graves de la propia persona, como es la apnea del sueño. La apnea del sueño es una variante de dificultad que cursa con periodos, digamos, de hipoventilación o apnea, alterando situaciones que duran más o menos segundos y que van unidas al ronquido y a un sueño anormal totalmente. Y se asocia a esto patologías graves y también, sobre todo, el hábito tabáquico. Las personas que fuman son mucho más propensas a esto y las personas que tengan este problema, que por supuesto, con toda naturalidad, lo puede tratar un neumólogo, un especialista en aparato respiratorio y hay aparatos para ayudar a estas personas, pues es bueno que si tienen este problema de ausencia de respiración durante un tiempo, recurran al especialista y les hagan un correcto diagnóstico y supuestamente un correcto tratamiento. El objetivo, el día del sueño, tiene que ser considerado como un día también, no solamente de beneficio al individuo, sino también beneficio a la sociedad en tanto en cuanto a las personas que duermen mejor, son las que tienen mayor productividad. Esto comparado con situaciones de niños, por ejemplo, pues estos niños que duermen mejor van a tener mucha más estabilidad emocional posteriormente y nosotros debemos de contemplar que para poder ser productivos, para poder hacer una vida normal, hemos de someternos a una disciplina cronológica, de pensar que nuestro cuerpo es un crono funcionante, que arranca por la mañana con todas las hormonas y que por la noche estamos ya en la etapa de reconciliar, de recuperar todas esas energías gastadas y necesitamos ser metódicos y ordenados.